Hola, hola chicas, ¿qué tal? Una vez más, la cuña salvadoreña. Me vine por el lado del río, miren, miren, miren. Así que este videíto se va a tratar de una pequeña aventura paseando por aquí por el río. Yo no baño, ustedes saben que yo no puedo bañar, que no puedo nadar y me voy a hogar. Y no tengo quien me salve, así que no puedo. Así que quiero que me acompañen a ver este video, yo sé que les va a gustar. Y vámonos, vámonos para el río. Vamos a ver cómo pesca mi papi y mi mami. No, mami no, mami va a andar ahí nada más cuidando. Uno de los gemelos que quiere aprender a pescar con esta raya, creo que se llama. Así que papi le vine a enseñar, así que vámonos. Miren chicas, me escapé de casa. Anda aquí, me quedé así como paralizada, vigiando. Allá se pueden distinguir, ese es mi hermano. Ha venido con ganas de ir a pescar y ahí vieran. Desde temprano andaba con esas ganas de venir a pescar, de venir a pescar. Porque hoy estaba cumpliendo año un amigo de mi papá. Es como mi papá también. Porque ahí me estuve creciendo un buen tiempo, ¿verdad? Bueno, no creciendo, sino que ahí pasaba todas las tardes yo. Mirenlo, mirenlo, vamos a ver qué inventos hace. Ey Joche, Joche. Así no sé. Espérate que papi venga. Te vas a enredar vos mismo. De rato estaba con la bendición de venir, miren. Y nos venimos para acá. Vamos a ver, no me acuerdo si la cuña y la grabó una vez que venimos acá. Me tocó pausar, chicas, porque venía una bullita ahí y ya saben más. Me iba a molestar en YouTube. Ey, ¿qué hallaste? Atrapé uno. Ay, miren lo que atrapó. Espérate, quiero ver. Miren, ey, puchica, con esto nos llenamos todo. ¿A qué me voy a tirar? ¿A dónde? No, se te van a ir. Lo voy a hacer más cerca. Gemelo, así, no, no seas tremendo. No seas inventor. Este es uno de los gemelos, hoy sí lo pude grabar. Este es José. No, échalo allá, mira, ven. Espérate. Este va a ir de todos modos. Es que solo es invento, mirenlo. Después ni la vas a hallar. Esperemos que sí. Ahí vas a ver que no la vas allá. Ahí anda, ahí mamita, miren. De largo, de espalda, la estoy grabando. Porque si mira que la estoy grabando, ya saben, me jala las orejas. Miren. Este ya es rico el clima, más ahorita que no hay sol. Miren, ve. Ahí va mi jefe. Mi jefe, mi mero jefe. Vamos a ver que inventas también ya de mi jefe ahí. Me trae bonitos recuerdos de todos estos lados. Ay, Dios mío. Qué recuerdos serán, van a decir. Miren, de allá, pero todavía. Y este mismo del río es el que pasaba allá donde le iba a lavar con la cuña. Ahí mismo es. Este mismo es. Allá estuvimos para el 25, miren. Por aquellos lados estuvimos nosotros. A lo mejor estar... Bueno, ni bañamos. Ni bañamos. A la la de un solo, porque ahí es de un solo. Vamos a ver qué encuentro ahora. Uy, chica, cuidado, hijo. Uy, cuidado, hijo. Bueno, está en mi cerca. Allá está tú cerca, ya la perdiste. Allá estás ahora, algo. Sí, de vuelta. Ven ya. Ah. Se me robó. ¡Oh, no! Eñá, eñá. Es más grandecita. Pero ella está con cría, mira. Mira, aquí está ahora. Así me miro yo con mi pancita. Pero usted no es picado, hijo. A mí me miro pura chimbolita con mi pancita. Mira, se te van a ir de ahí, ya vas a ver que sí. Cuidármelo, por favor. Y yo voy a estar cuidando, no inventé. Mira, mira. Eñá. ¿Qué querés que te grabe? Y no tenés nada más. ¿Entra, tira otra? Yo quiero ver que... Mira, mira cómo tiro. Ay, quiere que vean cómo tira. Se van a preguntar por el otro también, chicas. Pues el otro le tocó quedarse con mi abuelita. Así que hoy realmente la está pasando él solito acá. Ha entre ganado también, miren. Ahorita está la hermosa tarde. Está viniendo bastante gente. Como está refrescante, no hay mucho sol. Miren. Vamos a ir para allá. Dejamos a ver los chones ahí, papi. No, ya se cambió, ya. Eh, ya pelaron los ojos ustedes, va. Vigiendo ahí, papi, ahí. Todas las chicas ahí. No, no, me inventen, no me inventen. Es broma, chicas. Es bromeando, va. Gracias a todas las que llegaron a comentar el video que hice ayer. Bueno, no, ahora lo hice, ¿verdad? Pero como este lo van a ver hasta... Hasta mañana, domingo. Gracias a todas las que llegaron a verlo por los lindos comentarios. De verdad, gracias, gracias. Y una preguntando cuántos años tengo. Pues tengo 20 años, chicas. Oiga, papi. Tengo que ir grabando. Y al final voy a escuchar. Me está tentando tirarme al agua. ¿Tiene ropa? No. Me estaba tentando, pero no. Porque no traje ropa. Y al tiempo teníamos de no pasar una tarde así con mi papá. Y yo lo que él quería, que me viniera. Por eso estaba angustioso, que me viniera, que me viniera. Porque hoy son los inventos. Mira, vamos allá. Vamos acá. Ay, no, yo por rato no le digo. Ayer quería que saliéramos un montón de veces, así se lo digo. Pero yo no quise salir ahí. Y al viernes vieran que no me sentía muy bien realmente. Díganme, díganme quién está tentado de venir a bañarse. Arreglé la caloneta, papi. Miren, modelando. Es que perdí los pescaditos. Eso es que tenía allá, mami. Yo todavía le dije, es que es bien inventor. Te lo dije. Vamos a ver cuántas cachas, papi. Miren cómo están brincando todas para afuera, ve. Espere, espere. Yo quiero ver, yo quiero ver. Ellas también quieren ver. Ahí parece que está acá. Es que... Pero ahí es el chiflonado y ahí es hondido. O él ahí no le gusta meter. Es que ¿quién se la compró? Pedí tres para los dos. Ah, vaya, hondito ahí. Sí. Allá estaba más o menos, estaba agarrando. Sí. Imagínate. El director que está peleando con los hijos. Se anda tranquilo con los hijos. Vale la pena salir. Pero esto que no tiene. Ay, sí está hondito. De ahí está hondito. Y mirá, si no se para bien, porque va fuerte la corriente ahí también. Es que eso es, que es el chiflon y fuerte. Yo cada vez que venimos, nos venimos con... No me acuerdo si fue con la cuña y fue que vine a ver. Ahí trae. Ahí nos llevaba, mira. Para ahí íbamos todos. Y la cuña y me voy a caer. Ay, qué cacho. Y yo decía que trae. Ay, no, parece que era pescadito. Sí era pesca. No. Bueno, chicas, vamos a dejar que esta gente siga pescando. Vamos a ver si encontramos algún pescadito más grande. Y los voy a enfocar. Ahí van a ver. Ahorita los veo. Miren, miren, chicas. Quien dice que los perros no podían nadar. Él lo lleva, él lo lleva. Míralo. Bobby. Qué puantoso. Mira, ahí viene, ahí viene. Pero mira, se lo va llevando la corriente. Estaba llevándose el chiste. Mira, mira lo que trae, bebé. Quizás para agarrar fuerza la trae, bebé. Posiblemente. Bobby, Bobby. Bobby, Bobby. Hola. Qué mordió. Y los pescadores, ¿qué harían? Venga, no quiero alcanzar, pero es que me da miedo caerme acá. Las piedras están lisas. Míralo, ve, míralo. Vamos a ver, chicas. Ahí lo pueden hacer que volar. Ay, ahí está. Míralo, ve. Sí, mira dónde anda, ve. Vaya, Bobby, veníte. Mirá, Bobby, veníte. Ahí viene. Veníte, Bobby. Ahí está todavía mi papi con el gemelo, miren. Aquí andaban por este lado y miren hasta dónde han ido. Es lo que van sintiendo pescadito por pescadito. Uy, chicas, Bobby, mal educado. Veníte a bañar. Míralo, ve. Bobby, devueltándote. Bobby. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Ay, míralo, míralo. Ahorita lo veo, chicas. Y chicos. Que vamos a seguir disfrutando de Bobby como se tira el ajo del río. Lo cruzo para ir por acá. Bueno, chicas, espero les haya gustado el pequeño video. Espero les haya encantado, mejor dicho. Ah, este, bueno, ya subí, miren. Miren, miren, todo lo que tuve que escalar ahí. Esa tremenda montaña que se mira para abajo. No, mentira. Vine a dar la vuelta, pero ya estoy aquí. Ya vamos a comenzar a celebrar, supuestamente. Ya nos venimos. Ya se dio gusto ahí, papi y algunos de los gemelos bañando. Ahí está mi limosina. Esa que está ahí es mi limosina. No, mentira, no es mía. Qué lindo fuera, cámara mía. No pasara en la casa de hoy. Bueno, chicas, espero les haya gustado. Gracias a todas las que llegaron hasta el final. Bendiciones para cada uno de ustedes. En verdad los quiero mucho. Ya saben, siempre dejando manita arriba. Y gracias a todas las personas que no en una nos anuncian. Ustedes saben que eso es lo que me ayuda a mí. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video.